No los dejaron entrar, se fueron molestos, sí, pero ahora llegaron temprano. Están cantando bonito, ¿verdad que sí? Ok, a continuación tenemos a Norma, 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 Norma. A ver, salud borrachos y borrachas. Mira las beceras bien casadas, señora Carmen, que es un tequila, para que salvea de... Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio, lo comprobé contigo. De veras te agradezco, que ya no estás conmigo, tú no vales mi llanto, y haberte amado tanto, estoy arrepentida. Hoy niegas que mis besos me hacían sentir bonito, y al estar sin mirarme, no te duele ni un poquito. Que por nada del mundo, regresarías conmigo, me quieres y lo niegas, y aunque no lo creas, ya no te necesito. Maldita sea mi suerte, porque te conocí, maldita sea los besos, que tú me diste a mí. Maldita sea el momento, aquel que te miré, porque como una idiota, de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. Y así te me vas a quedar desgraciado, chillando, y acordándote, mamá. Maldita sea mi suerte, porque te conocí, maldita sea los besos, que tú me diste a mí. Maldita sea el momento, aquel que te miré, porque como una idiota, de ti me enamoré. Ven, bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. Ahí estuvo Raza, gracias. Bueno, ahí tuvimos a Norma, después de Norma tenemos a Loretty, Loretty Salvati. Martín, perdón. Martín.